La razón de mi existir Es por ti el anhelo de estar aquí Es por ti cuando siento que mi vida atiende a declinar Yo me postro a tu presencia y me llenas de tu paz Mi Jesús, te amo más y más Y sin ti no puedo caminar en este mundo Lleno de maldad y en ti yo tengo seguridad y tranquilidad Y es por ti que yo tengo seguridad Mi corazón, te lo he entregado a ti Y tu amor es mi protección Y no puedo yo pagar Todo lo que haces en mí Mi corazón, te lo he entregado a ti Y mi canción Es por ti La razón de mi existir Es por ti El anhelo de estar aquí Es por ti Cuando siento que mi vida atiende a declinar Yo me postro a tu presencia y me llenas de tu paz Mi Jesús, te amo más y más Y sin ti No puedo caminar en este mundo No puedo caminar en este mundo lleno de maldad Y en ti tengo seguridad y tranquilidad Y es por ti Y es por ti Es por ti Que yo tengo seguridad Y esta tranquilidad Mi corazón, mi corazón Mi corazón Lo he entregado a ti Y mi corazón Y tu amor Es mi protección Y tu amor Y no puedo Y no puedo Y no puedo No pagar Todo lo que haces en mí Mi corazón, te lo he entregado a ti Y mi corazón Y mi canción Y es por ti Y es por ti Es por ti Es por ti Y es por ti Es por ti Es por ti Es por ti